Ante la falta de agua en colonias y comunidades integradas en el programa del Organismo Operador para Municipal de Agua Potable, Alcanterellado y Saneamiento de Río Verde, Sazar, el Departamento de Desarrollo Rural lleva pipas que abastecen el vital líquido de forma gratuita a los habitantes de estas zonas, informó el alcalde interino Edgar Sánchez Alonso. Además de los servicios con los que contamos por parte del Organismo de Agua Potable, también tenemos el servicio de pipas en el Departamento de Desarrollo Rural. Estas pipas visitan a las colonias que no están dentro del sistema de agua potable del Sazar. Dijo que cuentan con rutas diarias y las pipas dan servicio en las colonias de la periferia del municipio, como son la Buenos Aires, la Selva y María del Rosario, por mencionar algunas. Tenemos rutas que diariamente salen, son atendidas por las unidades de pipas que tenemos aquí en la Presidencia Municipal. Todo esto para que si hay alguna dificultad en el suministro de agua podamos tener esta segunda herramienta para poder cubrir las necesidades que se tienen de agua aquí en el municipio de Río Verde, Sánchez. Además, abastecen comunidades como la Lagorsilla, Arco Grande, Huizachal y Progreso, pues el pozo principal del sector tiene problemas en superatividad. Por mencionarte algunas, te puedo comentar la colonia Buenos Aires, la colonia La Selva, María del Rosario, que son las que se encuentran en la periferia de la mancha urbana de nuestro municipio. Y por mencionarte algunas comunidades, te podría decir la Lagorsilla, te puedo comentar Arco Grande, aquella sección que comprende también Huizachal. También tenemos abastecimiento ahora que el pozo de Progreso presenta algunas dificultades. Estamos dándonos a la tarea de hacerles llegar pipas a los vecinos de la comunidad de Progreso. Y su hincapié es que este servicio es totalmente gratuito, ya que el ayuntamiento tiene como meta que el agua potable llegue a todos los hogares rioverdenses. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros Canal 7.